Las herramientas digitales en los colegios son un elemento casi tan esencial ya como el pupitre. Desde los tres años los alumnos tienen acceso a recursos digitales, pero es de vital importancia conocer su uso seguro. Esta guía será la responsable de ello. Algo que les garantice y les asegure la seguridad, nunca mejor dicho, en el uso de estas herramientas. Esta guía que nosotros ponemos se hace más necesaria que nunca. La protección de datos es un derecho fundamental. Este documento orientará a la hora de utilizar datos personales en plataformas escolares. Acesorar a la familia e intentar que nuestros alumnos y alumnas entiendan las ventajas, pero también los peligros que tienen esas redes sociales y esa navegación libre por Internet. Educación apuesta por las nuevas tecnologías en las aulas, eso sí, en un entorno seguro.